Y ahora vamos a jugar como... ¿Qué? Otra vez... ¡Fans picando! ¡Me cago en la maldita leche! ¡Es que mirad! ¡Mirad! ¡Es una maldita... ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Es una maldita suscriptora! Pero hoy es viernes por la mañana. Hoy debería haber colegio. ¿Qué hace esta niña que no está en el cole? Me parece muy raro todo esto, ¿eh? Eh... ¿Hola? Porque hay una niña en la puerta de casa. ¡Hola! ¡Arta! ¡Por favor, abre! ¡Eh! ¿Pero quién eres? ¡Soy una suscriptora! ¡Por favor, abre! ¡Una suscriptora! ¡Hola! ¡Me estás llamando! ¿Y por qué Arta le abre? Bueno, ¿me está abrazando a Arta? ¿Qué hace? ¡Hola! 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 ¡Ostras! Salimos fuera, te firmo todos los libros, lo que tú quieras. ¡No! ¡Yo quiero ver la casa! ¡Ehm! Bueno, es que eso no es posible. Yo te diría, mira... ¿Quieres esa niña para ver un abrazo a Arta? Además, a Arta no le gustan los abrazos. Te recojo todos los libros, ¿vale? ¿Tienes rotulador? ¡No, por favor, Arta! ¡Yo quiero ver la casa! ¡Sí, sí, sí! ¿Quieres ver la casa? Vale, 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 vale. Espérate un segundín. ¿Es que para qué quieres entrar? ¡Porque quiero ver a todos! ¡Soy vuestro fan número uno! Algo muy raro está pasando. Voy a ir a contárselo a un guy. Es que no es posible que entres porque básicamente está todo el mundo ocupado. Sí, sí, ocupado. ¿Todo el mundo? ¿Quieres saludar ahora mismo? No, 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 no puedes entrar. Escúchame, si quieres te firmo los libros o lo que quieras y te vas. Pero que yo quiero ver la casa. Ya, pero es que eso es imposible, lo siento. Oh, Arta, por favor, déjame entrar. ¿Pero por qué quieres entrar? Porque me han abandonado. No sé dónde ir, no sé dónde quedarme. ¿Quién te ha abandonado? Mis padres. ¿Cómo que te han abandonado tus padres? Sí, por favor, déjame quedarme. Así que no puedo, ¿no? Espera, deja que lo piense. ¿Vale un segundito? Bueno, yo me quedo aquí, ¿vale? Pero pensaba que eras buena persona. ¿What? ¿What? Es que no entiendo absolutamente nada de verdad, Maximus Cuatro. O sea, hay una maldita niña tío que dice que sus padres lo han abandonado y que quiere pasar adentro de la casa. Pero es que eso no es posible, Maximus Cuatro, porque está todo el mundo. La Abril, el Unai. Me cago en la maldita leche. Es que es demasiado, demasiado, demasiado fan. Y es que tengo miedo de que se esté inventando absolutamente todo. Ya, Ya, Ya. Ya, Unai, Unai. Hay una niña abajo. ¿Cómo una niña abajo? Es una niña que le está dando un abrazo alta. Pero si a Arda no le gustan los abrazos. Ya, ahí está la cosa. Que no entiendo que hay una niña abajo y le ha dado un abrazo alta y no entiendo... Pero esa chica es guapo o... Eh, Unai, como intentes ligar con ella Mira acá Ser guapa, bueno Corre, 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 Natalia, corre, corre, corre Corre, corre, escúndate, escúndate Que no te vea, que no te vea, corre, corre, corre Corre, más rápido Escúcheme, que hay esa maldita niña ahí Que dice que la van a abandonar a sus padres ¿Qué dices? Que sí, mírala Ostras Es que mirar, sigue justamente ahí Y básicamente dice que quiere pasar a casa Que es una suscriptora super mega ultra fan Que quiere conocernos absolutamente todos Y yo no sé qué hacer No, 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 no Bueno, la cosa es que hay una niña bajo Y hay que hacer algo Porque no entiendo además Ha venido aquí Y le da un abrazo a Arta Cuando Arta no le gustan los abrazos Algo aquí está pasando También me puede dar un abrazo a mí ¿Pero tú eres tonto, Natalia? De verdad, no eres tonto Ya, si se lo hago, Guilke Porque parece que tú no me haces Corre, corre 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 Tengo una idea Me ha venido a abrazar Por eso mismo No la puedes meter en casa Porque no sabemos ni quién es Ni lo que quiere de nosotros Y tampoco sé si es verdad Que sus padres la han abandonado Imaginaros que nos miente Y pasa aquí Y después nos denuncia a sus padres Y ya la habremos cagado al 100% Además están una y abrila aquí No les va a hacer ningún tipo de gracia Así que Ya la estás echando Así que tú Te vas a encargar de la niña Y yo me voy a distraer A estos dos Así que ahí te quedas Madre Qué difícil es esta situación Pues nada, Maximo Scuete Tenemos que echar a esta niña ¡Niña, niña, 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 niña! ¿Qué, qué, qué? ¡Levanta! ¿Por qué? ¡Se levanta! ¿Por qué? Porque es que Unai no me hace casa Entonces levanta de tú y te lo explico ¡Ay, vale! Pero que quieres Siempre estás igual Cuando estoy tumbado Lo que pasa Es que hay una niña abajo ¿De abajo dónde? Abajo, fuera Fuera de casa ¿Qué? O a ver, va, niños Estamos a viernes Y los niños están en el cole Pues que sí Que hay una niña Que la ha visto Así que la conclusión Decirle a esta niña Que no se puede quedar en casa Obviamente Porque es que Imaginaros que me está mintiendo, chicos Y es totalmente mentira Lo de sus padres Que es lo más probable Porque es que no tiene ningún tipo de sentido Eh, hola, ¿qué tal? Hola, hola ¿Está por ahí Unai? Eh, ¿por qué quieres ver a Unai? Porque me quiero ver ¿Cómo que lo quieres ver? ¿También estás enamoradita de Unai? ¿Tú también? Pues si era alguna vecina Y yo que se habrá pasado por ahí Estaba pasando al perro ¿Qué más quieres? Que no, Gui Ya que es una niña de mi edad Y además que la he visto Dándole un abrazo harta ¿Dónde se ha visto eso? ¿No ha visto la niña aquí Y le está dando un abrazo harta ¿Qué dices, Sobrín? Que es la verdad Además, a Marta no le gustan los abrazos Y coge y le dan abrazos Es que no entiendo Bueno, que sí, va Que me dejes tumbarme un rato No, no, no Vámonos de aquí, ven ¿Dónde? Me cago en la leche Déjame ya Bueno, pero yo puedo quedarme en casa o no Bueno, la verdad es que Espero que hayas oído Que sí Es que, bueno Es que sí Es que... Sí Pero, 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 niña Pero, niña Pero, niña Pero, niña Ya está No toques a más No toques a más No toques a más No toques a más La colchoneta A ver Pero, no, no, no Para ya, para ya Maldita sea Olo, 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 olo Qué chulo Estoy en casa de horta A ver, a ver Para de gritar, por favor Para de gritar, por favor Tío Me cago la maldita leche Se ha colado una suscriptora en casa No, maldita niña Deja mi maldita colchoneta en paz Por favor Deja Olo, 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 olo Ay, que no me pillas Maldita niña A ver Ven aquí Ven aquí Maldita Maldita niña A ver Chica Por favor Para ya de saltar Estoy jugando con horta No estás jugando Absolutamente Con nadie Por favor Deja Estoy muy enfadado Puedes bajarte ya De la maldita A ver Maldita chica Ya está abajo Abajo Tire para abajo Tire para abajo De verdad, Arta, no pensaba que tú eras así ¿Así tratas a tus fans? No, no trato a mis fans, pero es que ninguno de mis fans se curan a mi casa, ¿sabes? ¿De verdad tú quieres dejarme en la calle? A ver, no te quiero dejar en la calle Pero es que me suena a mentira lo que dices que te han abandonado a tus padres ¿De verdad eres así en persona? Pero que no soy así en persona, estoy siendo lo máximo coherente y lo máximo normal posible ¿Cómo voy a dejar entrar a una niña en mi maldita casa? No pensaba que tú eras así ¡Madre mía del amor hermoso! Pero esta niña me está sacando de kifio ¿Que te estoy sacando yo de kifio? Sí, sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que a mí no me vengas así porque estamos en mi casa, ¿vale? No sé si te lo han dicho tus padres ¡Mis padres! ¡Mis padres me han abandonado! ¡Madre mía del amor hermoso, tío! ¡Madre mía! ¡Me voy! Dios mío del amor hermoso, tío Es que esta maldita niña me está sacando muchísimo de kifio, tío O sea, ¡ah! Es que Natalia tiene razón En cuanto a Abril y una se enteren justamente que hay otra maldita niña Es que se va a liar paradísima en casa Y yo justamente es lo que no quiero Quiero paz y tranquilidad en esta casa ¡Adriana! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Bien Adriana, ¿qué tú quieres que yo me quede a vivir aquí? Sí Porque resulta que la chica está... ¿Esto es...? ¿Qué? 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 ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¿Qué haces, Adrián? ¿Pero qué haces? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué es tu amiga ahora? Sí ¿Ves? Adrián también quiere que yo me quede a dormir aquí ¿Tú quieres que se quede a vivir aquí? ¿En serio, Adrián? Pero eso no puede ser Sí No, no puede ser, Adrián Porque ella, pues, no puede vivir aquí Escúchame, que no puede vivir aquí Que soy una suscriptora random ¡No! Sí, soy una suscriptora random Que no soy una suscriptora random Bueno, ya está Deja a Adrián aquí Y te dejamos justamente aquí, macho Me cago en la maldita leche, tío Esta niña O sea, ha conquistado a Adrián Me cago en la leche Bueno, yo me voy corriendo a tu habitación ¿Qué? 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 Sí, qué? Vale, Adrián, espézame Que ella no puede quedarse aquí Bueno, tú quédate aquí No, no puede ¡Ven! Quiero que se quede a vivir Es la mejor ¡Wow! A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, niña, vale ya ¡Cuántos libros! ¡Cuántos libros! ¡Cuántos libros! ¡Sí, una estatua! ¡Me encanta, ven! ¡Nervio! ¡Me encanta! ¡Me las quiero llevar todas! No, no, no puedes llevarte todas Escúchame Que sigue, que no son mías ¡Que me dejes! ¡Mis malditas Debs, deja las malditas Debs aquí! ¡Para ya, tío, para ya, niña! ¡Que me las voy a llevar todas! ¡No te vas a llevar ninguna maldita Debs! ¡Deja las malditas Debs! Estás aquí robándome cosas Están muy chulas, pero están muy chulas en su debido sitio ¡Muy bien, ahí está! ¡Yos! ¡Yata, yata, no puedes! ¡El vestido de Natalia de Disney! ¡Sí, el vestido de Natalia de Disney! ¿Puedes dejar de tocar mis malditas cosas, tío? ¡Jolín, tío, me cago en la leche! Oye, ¿no estás escuchando como una voz de chica? Yo también. ¿Había vuelto a Ari? ¡Imagínate, señor! ¡A ver, a ver, quiero verlo! ¡Me encanta! ¡La falda de Minnie! ¡Eh, vale! ¡Escúchame, escúchame, escúchame! ¡Rápido! ¡Que viene un AI y un AI! ¡Métela, métela, métela! ¡Me cago en la leche! ¡Díjame salir! ¡Los quiero conocer! ¡No, no vas a salir! ¡No lo vas a conocer! ¡Tú te quedas aquí, punto, pelota! ¿Vale? ¿Lo entiendes o no? ¡Sí! ¡Me cago en la maldita niña, tío! ¿Dónde están? ¡Wow! ¡Los llevan mucho de alta! ¡Sus jabones! ¡Sí! ¿Qué pasa con mis jabones? ¡Vale! ¡Máximos 4! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pero hola, chicos! ¡Que no! 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 ¡No es Ari! ¿Quién es? ¡Ojalá fuera Ari! ¿Quién es? ¡Pero no es Ari! ¿Quién es? ¡Que no es Ari! ¿Quién es? ¡Escuchadme, escúchadme! ¡Dejaros ya de tonterías! ¡No es Ari! ¡Es Natalia! ¡Con la voz de una niña que estamos haciendo una prueba de un casting que va a hacer de niña! ¡Sí! ¡Actuar de niña! ¡Bueno, me da igual! ¡Quiero entrar ya! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que me dejáis entrar! ¡No podréis entrar! ¡No podréis entrar! ¡Que no podréis entrar! ¡Que no podréis entrar de una maldita vez! ¡Que no hay nadie! ¿Por qué no podemos entrar? ¡Porque no, Abril! ¡Que no podréis entrar, tío! ¡Es muy fácil y muy sencillo de la maldita leche! ¡Y no se hace deberes! ¡Que encima no habéis ido al colegio! ¡Que me voy a tirar! ¡Que empezó! ¡Que pido! ¡Madre mía, de verdad! ¡Madre mía, de verdad! ¡Madre mía, de amor hermoso! ¡Joder! ¡Que me huele muy raro que Arta diga eso! ¡Ya, eso dice que es Natalia! ¡Natalia no es! ¡No es que 100% no es Natalia! Es una voz de niña, niña y Natalia actúa también. Además, Natalia no tiene una voz de niña, es imposible. ¡Tiene una idea! ¡Hay que llamar a Gui, que es el que más conoce a Arta! ¡Quira! ¡Ay, del amor hermoso! ¡Por Dios, tío, es que...! ¡Oh, Dios! ¡Joder! ¿Pero qué haces con el vestido de Natalia? A que me queda bien. ¡No, no te queda bien! ¡Quítatela ahora mismo! ¿Por qué? Pues ¿por qué? ¿Por qué? Porque es de Natalia. No tengo ropa. Bueno, y que no te la ropa es mi problema. ¿Y si me dejas la ropa de Natalia? No te voy a dejar la ropa de Natalia. O mejor, la ropa de Ari. A ver, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Bueno, estamos 100% seguros de que hay una niña en casa. ¿Ah, sí? ¿Dónde está la niña? En la habitación de Arta. En fin. No nos deja pasar. Sí, no nos deja pasar. No nos deja pasar, además está muy raro. No, no, y que hemos escuchado la voz de la niña y dice que es Natalia. Ven, pero ¿estáis 100% seguros de que hay una niña o me estáis vaciando? ¡Sí! Y a ver que después a lo mejor voy yo y se enfada conmigo porque me estáis metiendo. Que no, que no me lo he escuchado. 100% lo hemos escuchado. Sí, venga, ya, vamos. ¿Por qué te estás flipando? Que no te voy a dejar la ropa de Aria, estás loca. Pero que no tengo ropa. Vale, niña, por favor. Si quieres te doy una exclusiva del canal que nadie más sabe, solamente lo vas a saber tú, pero te vas de esta casa. ¡Sí! ¡Te doy una exclusiva solo del canal! Vale, te voy a dar una maldita exclusiva del canal. Entonces lo que yo puedo hacer es hablar con Natalia, preguntarle si se encuentra bien y si sabe si hay alguna niña y entérame de todo. Sí, que tú no lo estáis entendiendo. ¿Cómo que no? Que hablo con Natalia, Natalia me ha dicho que hay una niña o no. ¿Sí? Sí, 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 ves a la niña. ¿A que sí? Ves a la niña. Sí, eso. Bueno, ves a hablar, va, tira. Me voy a hablar porque quiero que lo sepas. Corre, tira. ¡Adiós! A ver si está bien, si va a hablar con Natalia, va a saber si hay una niña o es ella. ¡Hala! Sí, que hala. ¡No toques las sudaderas! ¡Que no toques! ¿Por qué me las das? ¡Ay, por Dios del amor hermoso, tío! ¿Qué pasa? Mira, yo también estoy como harta. ¡Pero para de pegar a Natalia! ¡Estás bien, Natalia, estás bien! ¡Que te ha pegado una niña! ¡Que no te he pegado yo, Natalia! ¡Mua! Tranquilo, 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 tranquilo. Que no se te caiga más el palo. ¡Hala! ¡Me encanta! ¡Mira cuánta ropa tengo ya! ¡Vale, vale! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Por Dios, por favor! ¿Y cuál es la que utilizas tú? ¡Yo utilizo todas! ¡Quiero la exclusiva! ¡Quiero la exclusiva! ¡Vale, vale! ¡Te doy la maldita exclusiva! ¡Ah! ¡De verdad! ¡Que me está sacando mucho de aquí esta niña! ¡Dios! Tranquilo, harta, tranquilo. Yo ordeno todo esto. Para que veas que yo soy muy ordenada. ¡Va, pues ordenalo, tío! ¡Ya voy! Así está la medita. Está por ahí. Está por aquí. ¡Qué maldito desorden, macho! ¡Pero si está todo muy bien! Te doy la exclusiva y te vas a la calle. ¡Natalia, dime la maldita verdad tú ahora mismo! ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. Es la tonta de todo. ¿Qué va? Dime la verdad. Mírame a los ojos y dime la verdad. ¿Hay alguna niña aquí en casa? Eh... Mírame a los ojos. Eh... Es que... ¡Harta no me deja decírtelo! No. ¿Tú que harta no te deja decírmelo? No, no. No me deja decírmelo. Dime la verdad ahora mismo. ¡Que yo no sé nada! Que sí que lo sabes, sí que me estás mintiendo. Que no, que no. Que no, que no. Que no, que no. Yo no sé mentir, jamás no te mentiría. El exclusivo es la siguiente, niña. Básicamente voy a enseñar la sudadera. Tenemos dos diseños. El de Artaraña y Maxaraña. ¡Que está guapísimo! Y esta en azul, en rojo, en rosa y en negro. ¡Que guay! Y también tenemos el de Artaraña. Que lo tenemos justamente en este azul, en negro, en rosa y en rojo. Dime la maldita verdad ya, Natalia. Pues nada, solo que ha venido una suscriptora y que se quiere venir a vivir aquí. ¿Qué? ¿Cómo va a venir una suscriptora y se quiere venir aquí a vivir? ¿Estamos locos? No lo sé. Ha aparecido y se quería venir aquí. Sí, claro. Ahora que vengan todos los suscriptores del mundo, nos siguen y también que se quieren aquí a vivir, ponemos 50.000 millones de camas en casa. Ya, yo qué quiero. No es mi culpa. Pero es que lo peor de todo es que no puedes abandonar la suscriptora. Se le está yendo la verdad. ¿Qué dices? Que sí. ¿Y algo más, Harta? Efectivamente, porque con todos los pedidos a partir de ahora van a venir pegatinas. ¡Mira esto! ¡Qué locura! ¡Qué auténtica barbaridad, Maximo Squad! Esto mola, pero de verdad. Así que, Maximo Squad, si queréis conseguir las pegatinas, las malditas sudaderas, se van a agotar absolutamente nada, que ya sabéis que solo sacamos mil unidades, decírselo a vuestros padres, porque es que ahora mismo está toda España literalmente en artamoda.com en la primera día de descripción, comprando las sudaderas. Y si tú ahora mismo no le dices a tu padre o madre para que te las compres, a lo mejor te quedas sin regalo de Navidad, porque ya sabéis que todo se agota muy, pero que muy rápido. Aprovechar, porque después no van a reponer. Mira, ya soy de la Maximo Squad. ¿Tú te estás escuchando que estás diciendo? ¡Que lo pares! ¡Anda abandonada la suscriptada! A mí también me ha abandonado el anlace. Venga, va, sí, Natalia. Yo me voy a ir arriba, porque para seguir escuchando tus malditas mentiras, pues me voy arriba y estoy más tranquilo, ¿vale? Pero no te estoy mintiendo. Tienes un poquito con la cabeza y deja inventar cosas. Pero, pero ¿qué dices? Oye, pero ¿qué dices? Sí, de verdad no necesitas lo dices. Adiós, Natalia, adiós, Natalia. Pero, pero, ¿por qué no me crees? A pesar de que ahora mismo la esté odiando, sí que es verdad que tienes un aire muy de youtuber, eh. Sí, ja, está flipando. Está viniendo aquí, está viniendo aquí. Escucha, venga, 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 venga. Venga, 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 venga. ¡Arta! ¿Qué pasa? Pues nada, tío. Aquí, sí, limpiando la habitación, ¿no? Aquí, limpiando la habitación, organizando todos los zapatos, ¿no? Sí, 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 ¿no? ¿Y dónde está la niña? ¿Qué niña? ¿Cómo que niña? Deja de hacerte el tonto que me ha dicho Natalia Que hay una suscriptora aquí Pero una suscriptora de quequillo O sea, ¿te crees en serio que yo voy a dejar pasar A una suscriptora aquí a casa? ¿Estás loco o qué, tío? Pues sí, claro que me lo crees Más si me dice tu novia ¿Qué dices? Eso es totalmente ilógico Que no hay ninguna niña ni ninguna suscriptora ¿Pero por qué me estás engañando? ¿Qué te cuesta decirme la verdad? No te estoy engañando, tío Que no hay ningún tipo de verdad, la verdad ¿Por qué me estás engañando? Que tú no limpias todo esto nunca Bueno, ahora sí Hay una primera vez para toda la vida, por lo cual pete aquí Sí, pues déjame ver la habitación Que no, que no hay absolutamente nada, mira, hombre A mí no me engañes, eh No me engaño, tío Menos mal que se ha ido aquí, guillet ¿Estaba aquí, guillet? Sí, estaba aquí Bueno, sabéis que eso es totalmente imposible, niña ¿Por qué? Pues porque no puedes conocer absolutamente nadie Nadie puede saber que has estado aquí, de hecho, nos tenemos que ir No, no, por favor, no, no Lo siento, es que nos tenemos que ir No, es que me da un poco de pena decirlo Pero, es que, adóptame, por favor ¿Qué? Adóptame, por favor ¿Cómo te voy a adoptar? Por favor, adóptame Pero, a ver, ¿por qué te tengo que adoptar? Porque mis padres me han abandonado ¿Dónde voy a ir? Pues no sé, yo ya es que tengo una hija Ya no puedo tener dos Adóptame, por favor Se me ha salido un lugar hermoso ¡Esto me está volviendo loco! Vale, escúchame Quédate tú aquí, por favor, con Franela Yo, yo, yo Me has escogado ahora, pico ¡No, no, 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 no! No te vas a escribir lo que me acabo de decir ¡La maldita niña! ¿Qué? ¿Qué te ha dicho? Me acaba de decir que si, por favor, la puedo adoptar ¿Qué? Que si la puedo adoptar Seguro que me adopta ¿Tú qué crees, Franela? Bueno, yo lo veo bastante complicado No, seguro que me adopta Estoy segurísima No creo, pero bueno Que sí, que me va a adoptar Ya lo verás Corre, corre, corre A ver, escúchame ¡Shh! ¡Ari! ¡Es Ari! ¡Es Ari! Es Ari, es Ari O sea, es que tiene una voz de una niña Solo un pequeño detalle Un poquito, un poquito, ¿eh? ¿Cuál es el pequeño detallito? Pues el pequeño detallito Es que Ari está mal contigo Ya, por eso ha dicho Ya que no tienes a Ari Pues me tienes a mí Pero vamos a ver Pero vamos a ver No entiendes que si Ari está mal contigo Ahora no puedes adoptar Ni a hija, ni a prima, ni a nadie A nadie Tienes razón, Natalia Da un abrazo Es que estoy muy preocupado por Ari ¡Wuuh! ¡Qué guay! ¡Mirad, Maximo Squad! ¡La ruleta de Arta! ¡Wuuh! ¡Me encanta! No, 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 creo que no soy Otra voz Creo que es de niña Es de niña Tú que le escucha No parece Ari, es otra niña Además, Natalia Tampoco puede ser Ya es imposible Vale, pero mi consejo es que le digas a la niña ¡Que se pide! Maximo Squad, es cierto Natalia tiene razón La niña se tiene que ir ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 chicos, fuera! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que no hay absolutamente nadie Que está Franela imitando mis voces Que estamos jugando Imitar voces de famosos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Velvet ¿Qué haces? Mira, estoy recogiendo. Lo otro te lo dejo a ti. Mira, he visto que en este armario tienes comida. Creo que me voy a coger las palomitas y esos chocolates. Tengo mucha hambre ya. Y este muñeco. Y me voy a dormir. ¿Cómo que te vas a dormir? Sí, ya me despertarás mañana. ¿Cómo que ya te despertaré mañana? No entiendo absolutamente nada. ¿Qué dices? Que ya me despertarás mañana. Que tengo sueño. ¿Qué? ¿Qué haces metiendo desde debajo de la sábana? Que tengo sueño. ¡Vala! Estoy en la cama de harta. ¡Qué locura! Maximo Squad, creo que vamos a dejar esto para mañana. ¡Qué auténtica locura!